No piensas de mí, ni en nuestro alma, aunque es diablo, todo vale Entonces nunca me amaste, nunca me amaste No quiero, no destino a un corazón Pero no voy a saber, ni no quiero escucharte No, ni no quiero dar tu amor Entonces nunca me amaste, nunca me amaste No quiero, no destino a un corazón Pero no voy a saber, ni no quiero escucharte No quiero, no quiero dar tu amor No quiero, no quiero, no quiero, no quiero No quiero, 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 no Sin que yo te fallé, quisiera levantarse el calor No puedes cuidar de la mamá Y cuando te parieras y todo lo que en años me pedías Aquí te lo entregaba yo, entonces nunca me amaste No te amaste, nunca me amaste No te amaste, no te amaste No te amaste, no te amaste No hay la luz, no hay la luz, no hay la luz No hay la luz, no hay la luz No te amaste, no te amaste ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!